Hoy nomás, los éxitos malales con los éxitos malales con los ninja y luna Fuentes confiables me dijeron que eras mala Y me advirtieron mil veces que me alejara Que no cayera en el brillo de tu mirada Aunque pareces perfecta en realidad no valias nada Y yo que hice fui directo a enamorarme Bajé la guardia cuando tenía que cuidarme Ojos cerrados y acercándome al fratazo No me esperaba que mi mundo harías pedazos Y hoy como le hago si ya no encuentro la puerta Quedé atrapado en lo injusto de tu belleza Mi corazón se fue secando entre tus labios Si te di todo porque hacerme tanto daño Y que hay de ti se te ve como si nada Más ten cuidado que el tiempo todo lo guarda Sin duda alguna he perdido la batalla Pues tú estás bien y a mí me arrancaste el alma Ay, traicionera Y sí, es la descendencia Y hoy como le hago si ya no encuentro la puerta Quedé atrapado en lo injusto de tu belleza Mi corazón se fue secando entre tus labios Si te di todo porque hacerme tanto daño Y que hay de ti se te ve como si nada Más ten cuidado que el tiempo todo lo guarda Sin duda alguna he perdido la batalla Pues tú estás bien y a mí me arrancaste el alma Más ten cuidado que el tiempo todo lo guarda Pues tú estás bien y a mí me arrancaste el alma